Crece y comparte con Ari, es presentado por Global Parcel System, envíos a Venezuela, 23 años, haciendo la diferencia Jaim Vázquez, abogado de inmigración, ayudando con las necesidades migratorias Astus, diseño gráfico e impresiones Rosemary Paloma Insurance, tu agente de seguros para vida y salud KP Brand & Visor, estratega de marcas Oriana Higuera Fotografía, tu visión, nuestro enfoque María Isabel Valvo, estilista profesional, descubre tu mejor versión en cada mechón Las invitadas de hoy las conozco ya desde hace algún tiempo Y como todos los invitados de Crece y comparte con Ari, son súper especiales Ellas hoy nos vienen a contar un poquito de cómo nace su comunidad, su agrupación Y qué viene próximamente Así que hoy le vamos a dar la bienvenida a Carito y a Gina de Girls con Power Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas Buenos días, Ari. Muchas gracias, Ari. Felices aquí de estar contigo Bueno, yo también estoy muy contenta de que ustedes estén compartiendo este ratito conmigo hoy Y bueno, felicitarlas porque he visto el crecimiento, he visto todo lo que están haciendo, los reconocimientos que han recibido Y creo que definitivamente el que ustedes brillen hacen que todas las mujeres brillemos Así es, así es, de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, Ari, esa es la idea Ahora Ginny también te explicará un poco más, pero cuando nació Girls con Power Ese fue el fin y nuestra meta Que todas las mujeres brillemos, poder apoyarnos Y poder mostrar la comunidad y las comunidades que cada una tiene Y en lo que cada una se especializa para así podernos apoyar Sobre todo la comunidad latina aquí en Estados Unidos Que necesitamos tanto apoyo Y que algunas personas creen que las mujeres no nos apoyamos Y sí nos apoyamos Y mucho Y bastante Así es, hace cuánto tiempo nació Girls con Power Y desde dónde se conocen ustedes Las dos son colombianas Pero ustedes son amigas de hace muchísimo tiempo Se conocieron acá Cuenten un poquito de cómo nace Girls con Power Bueno, Girls con Power nació en el 2021 Nació para darle respuesta a una necesidad, Ari Porque veíamos cómo las mujeres Para poder salir adelante Para poder brillar Para poder desarrollar muchas habilidades En el mundo del emprendimiento Necesitaba una red de apoyo Y quisimos crear un espacio Donde las mujeres se sintieran seguras Acompañadas, amadas, respetadas Y que tuvieran la oportunidad De visibilizar sus negocios Sus ideas Y revelar su verdadero power Y sobre todo las mujeres inmigrantes Que buscan en un, digamos, en un país como Estados Unidos Muchas oportunidades Y una red de apoyo se convierte En una herramienta demasiado importante Quisimos dar un espacio lleno de diversidad También de entretenimiento De esparcimiento Donde todo pudiera coexistir ahí O sea, donde las mujeres pudieran crecer como personas Crecer como empresarias Pero también tener un espacio de relajarse De pasarla rico De compartir De relajarse un poco Claro Ustedes arrancan esto en el 2021 Cuando deciden armar Girls con Power Me imagino que habrán hecho tipo un estudio O se lanzaron así de una sin importar nada Sabían que había muchísimas comunidades Donde se apoyaban a las mujeres Y que, o sea, cuál fue el ingrediente Que ustedes dijeron Sí, hay muchas Pero nosotras nos vamos a destacar O nos vamos a diferenciar por esto Ari, te cuento que nosotras O sea, sí identificamos la necesidad De hecho, cuando íbamos a reuniones Y compartíamos con otras mujeres Nos dábamos cuenta que todas Teníamos algo en común Ya, digamos que todas Vinimos aquí con un sueño A este país Y todas nos queríamos desarrollar Algunas ya traían su profesión Su carrera Pero tú sabes que algunas carreras aquí No están Digamos que las personas No las pueden hacer Si no vuelven a estudiar acá en el país Si no vuelven a tomar una licencia Entonces digamos que veíamos Esa necesidad de muchas ganas De hacer cosas Y aparte que la mayoría eran madres Ya, como nosotras Nosotras también Estamos en esa etapa Llegamos aquí con unas maletas Llenas de sueños Pero al ser madres Que es la bendición Pues más grande del mundo Felices de poder dedicarnos A nuestros hijos Pero uno como mujer A veces tiende a A aislarse un poco De uno O sea, a olvidarse un poquito Y no en el mal sentido de la palabra Sino que en ese momento Toda la atención La tiene el bebé O los hijos O la crianza Entonces Cuando sucede esto Hay una desconexión Y a veces en esa desconexión Muchas de nosotras O la mayoría Nos podemos sentir Perdidas Que no pertenecemos a algo Que nos Salimos como de un camino Que nos alejamos De las personas Que nos rodeaban Entonces Girls Con Power También nace A raíz de esta necesidad Nosotros lo veíamos Lo veíamos Como te digo Cuando íbamos a reuniones Cuando conversábamos A otras amigas Y todas Estábamos pidiendo A gritos Un espacio Para nosotras Para conectarnos Para conectar Y poder Intercambiar información Que le conviniera A cada uno En sus negocios Pero al mismo tiempo Como dice Gina Un espacio De entretenimiento Donde nos Desconectáramos Del entorno Pero estuviéramos Conectadas Con nosotras mismas Y podernos reencontrar En muchos aspectos De la vida Como te digo Volver al inicio De los sueños Volver a la parte espiritual Que nos llena Que nos hace falta Y bueno Y definitivamente El amor Que uno recibe De las amigas Y ver que todas Estamos en lo mismo Y nos queremos apoyar Y que todas somos Mujeres Que pasamos por situaciones Iguales o similares Nos hizo a nosotras dos Darnos ese impulso De decir no Definitivamente Toca empezar Con Girls Con Power Ya Claro Además que Tenemos que Desconectarnos De ese día a día Para conectarnos Con nosotras mismas Y darnos cuenta También que a todas Nos suceden cosas A ti como mamá Te puede pasar algo Que a lo mejor Dices Wow Soy la única mamá Que está pasando por esto Y cuando hablas con otras Te das cuenta Que no eres la única Y que a todas nos pasa Entonces si es bueno De pronto Tener ese apoyo Y escuchar a otras mujeres A otras madres Para conocer sus historias Hablando de Distracción Divertimento Ese conectar con nosotros Ustedes próximamente Tienen un evento Tienen una actividad Primero yo quiero Que ustedes me expliquen ¿Qué es un Vision Board? Porque no todo el mundo Lo tiene claro ¿Ok? Precisamente Hice uno con mi hijo Antes de ayer Que se lo pidieron En la escuela Y no sabes Cómo nos divertimos Haciéndolo Le dije a mi hijo Hijo Piensa en grande ¿Qué universidad Quisieras tú? Y entonces me dijo Esto que él quería MIT Y yo le dije Ok Entonces pongámoslo Porque uno tiene que pensar En grande No te vas a conformar Con ir Sin desmeritar a nadie A ninguna institución A Miami Day College No Piensa en grande Entonces yo quiero Que ustedes me expliquen Un poquito ¿Qué es un Vision Board? Bueno mira El Vision Board O el tablero de visualización O el mapa de sueños Es la misma herramienta Es como digo Es una oportunidad Para activar el poder De visualizar Todos nosotros Tenemos ese poder Nosotros Visualizamos Lo que nos vamos a poner En el día Lo que vamos a hacer En el día Lo que vamos a hacer En un mes O sea Eso es natural En nosotros Y es fisiológico Ahora lo debemos llevar A una dimensión Mucho más poderosa Que es Hacer realidad Nuestros sueños Y los sueños Se crean dos veces Primero se crean En la mente Y luego A través de estrategias Un plan de acción Específico Tú lo materializas En el plano físico Pero tiene que pensar Con las ideas Y me parece genial Que pongas O sea Que lleves A tu hijo de la mano A soñar en grande Y Porque primero Digamos Para la creación efectiva De los sueños Lo primero que tenemos Que hacer Es tener claro Qué es lo que queremos Y honrar eso Porque después Va a aparecer El cómo Vamos a llegar Hasta ahí Entonces a veces Las personas Se preocupan mucho En el cómo Y no en Qué quieren Con claridad Si tú tienes Claro Qué es lo que quieres Va a aparecer el cómo Entonces El mapa de sueños Te va a ayudar A eso A identificar Qué es lo que quieres A plasmarlo A través de imágenes A través de frases Que te inspiren Te motiven Y te mantengan Enfocada En lo que realmente quieres Si tú te das cuenta Por ejemplo No sé si te ha pasado Seguramente sí Cuando piensas En que En un carro específico En su color Lo empiezas a ver En todos lados O sea Lo empiezas a ver En el parqueadero En el restaurante ¿Por qué? Porque Lo que haces Es que enfocas El cerebro Hacia lo que realmente quieres Y él Lo que va a hacer Es crear un plan de acción Para lograr Entonces te va a mostrar Todo el tiempo Oportunidades para hacer Por eso es tan importante El tema del mapa de sueños Porque nos enfoca Porque nos ayuda A ahorrar tiempo A identificar rápidamente Oportunidades Para lograr Lo que en verdad queremos Y me encanta Me encanta Porque es una herramienta Súper poderosa Yo hice el mío Hace unos años Tengo tiempo que no lo hago Yo sé que hay que dejarlo En un lugar Donde no lo pueda ver Lo subí al ático Y yo recurrentemente Subo al ático A llevar cosas Y a sacar cosas Y siempre que entro al ático Lo veo Y casi todo O sea, casi todo Se ha materializado Todavía Todavía me falta el auto El jeep Mi esposo me dice No, no, no Tú eres un peligro Con un jeep Y yo bueno Ok Pero bueno Es momento de hacer Una pausa musical No se vayan Para nosotros Van a ser solo segundos Y para ustedes Que nos están escuchando Disfruten De este tema No se vayan Que ya volvemos Con más De Girls Compower En Crece y Comparte con Ari Por Contigo Radio Y estamos de vuelta Con más de Crece y Comparte con Ari Por Contigo Radio Hoy con Caro y Gina De Girls Compower Hablando un poquito De su comunidad De cómo se originó Y de este próximo evento Que van a tener Y de lo hermoso Que es Tener contacto Con otras mujeres Desconectar Para conectar Con nosotras mismas Tener un momento Donde podamos pensar En nosotras Porque vamos a estar claros Que como mamás Voy a hablar por mí Ok Yo puedo que esté haciendo Esta entrevista con ustedes Pero estoy pensando En el muchachito Las tareas Llevarlo al soccer En que lo tengo que buscar En que el uniforme Este planchado Todas esas cosas Y uno como mamá Nunca se desconecta Ni de los hijos Ni del esposo Ni de la casa Vamos a estar claras Que eso nunca pasa Entonces a veces yo digo Me quiero que me dejen Una semana en una isla Sin celular Sin nada Eso sí Con un buen libro Para leer Como el de Gina Por ejemplo Sueños con fecha Esto que pudiese ser Una buena Es una muy buena lectura Todavía lo tengo ahí En mi lista Para leerlo Gina Tengo así De libros para leer Pero bueno Sigamos hablando De este próximo evento Donde vamos a hacer Un mapa de los sueños Un vision board Ok Quiero que me cuenten Un poquito Cuál es la metodología Que se va a usar Para hacerlo Uno tiene que Pronto llevar Los materiales ¿Cómo va a ser? Ari te cuento Todas las mujeres Bueno todavía tenemos Unos cuantos cupos Que están disponibles Pero todas aquellas Que quieran vivir Esa experiencia No tienen que llevar nada Solamente tienen que ir Ellas con sus sueños Claros Y las que no los tienen claros Créeme que allá En ese momento Se le van a ocurrir Muchas cosas Como decía Gina De lo que quieren lograr De a dónde quieren llegar Lo que quieren hacer Metas Proyectos Cosas que de pronto Dejaron a medias Y no han podido hacer Porque es que No solamente los sueños Son como cosas Que uno puede ver lejanas Y cosas nuevas ¿No? Son también cosas Que uno traía de antes Y que de pronto Por alguna razón Por algún motivo Le dio pausa En ese momento Entonces Únicamente Ireyas Va a ser una charla Bien bonita Donde vamos a estar Nosotras dos Dando toda la guía Y va a estar también Una comediante argentina Que yo sé que tú La has tenido aquí En tu programa Que es Florencia Rizo Gran amiga Que ella le pone Como el carácter De humor A todo el tema De los sueños De cómo empiezas De atrévete Quítate el miedo Y nosotros Ahí le vamos a dar A cada mujer Que asista Un kit Y en ese kit Va a estar todo incluido Para desarrollar Su mapa de sueños Tenemos patrocinadores También Que sean ¿Los podemos nombrar? Nómbralos Claro Claro que sí Tenemos Asados de Ikea Que ya Repite con nosotros Eventos Espectacular Ellos están Apoyando Digamos que Todos estos movimientos De mujeres Y de verdad Que aquí ya está Haciendo una labor Súper bonita Con eso Tenemos también A Green Glow ¿Verdad Muñez? Si quieres Habla un poquito De Green Glow Green Glow Es también Un nuevo lanzamiento Es una compañía De joyas Que diseña joyas Pero además Tiene Un componente De empoderamiento Femenino Porque busca A través De sus joyas Darle Un nuevo Estatuto Una nueva Forma De fortaleza De fuerza Porque está Representada En las esmeraldas Es como Su piedra Más Emblemática Entonces sabemos La fortaleza Y de dónde viene Eso Y cómo las mujeres En una industria Como es las esmeraldas Han posicionado Se han posicionado Y han tenido Mayor relevancia Entonces hay Una historia Detrás Que involucra Muchas mujeres Entonces estamos Muy 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 Complacidas De tener Esta marca También Al lado de nosotros Y resaltar Esa labor De la mujer Detrás de eso Y que definitivamente Por ejemplo En el caso De Saos de Ikea Que ya Se nos une Por segunda vez Ellos Quieren llevar El mensaje Que las mujeres Al volante Que las mujeres Estamos al volante De nuestras vidas Y que podemos Tomar la dirección Y el rumbo Que queramos Entonces Fíjate que Todo esto Tiene un sentido Bien bonito Va más allá A que realmente Tú eres La que puedes Darle dirección A tu vida Y ir Cumpliendo tus metas Y que todo lo que te propongas Lo puedes lograr Entonces Como te decía Ari Nada más Es que vaya Es que vaya cada una Con sus sueños Con esa emoción También con las ganas De hacer networking Porque allí van a haber Otras mujeres Que al igual que ellas Como te digo Quieren conectar Y quieren exponer Todo lo que hacen Sus negocios Los emprendimientos Que tienen Entonces va a estar Muy bonito Y bueno Ari Ya sabes que tú Eres invitada especial Entonces allá te vamos a tener Cubriendo el evento Claro que sí Muchísimas gracias Por esa invitación Cuéntenme un poquito Dónde se va a efectuar Este evento Y por qué escogieron Ese lugar Bueno va a ser En consentido En Brickell Perdón Va a ser en Brickell Este restaurante Bueno es de una amiga Está liderado Por una mujer De Venezuela Para que veas Entonces estamos Tratando de visibilizar Esos negocios Que son liderados Por mujeres Por mujeres inmigrantes Latinas Y que han logrado Posicionarse En un mundo Como este En el mundo americano Haciendo cosas interesantes Muy hermosas Además que es Un restaurante Bien especial Muy bonito Van a vivir Una experiencia Muy Muy poderosa Entonces están Más que invitadas Para que Para que vivamos juntos Una experiencia Muy memorable Es bien memorable Qué lindo Cuéntame una cosa En la participación En la compra De la participación Qué incluye Ya sabemos Que tiene un kit Ok Pero el consumo Es aparte Qué va a haber Cuéntame un poquito Ari el consumo Va incluido Va a ser a partir de las 7 de la noche Entonces la persona Como te digo Que quiera ir Compra su entrada Tiene su kit Y va a tener brunch Y bebida Una cena Sí Es como una picadita O es cena Es como una picada Van a haber Varias picadas Va a haber sushi Por ejemplo Ese restaurante famoso Por el sushi Como Nudos Comida de mar Entonces Van a haber Varias picadas Yo estaba diciendo brunch Porque el exterior Porque fue en la mañana Yo me quedé pensando Y yo dije Pero el brunch No es ni en la mañana Ni en el mediodía O sea Es en el medio No es en la noche Una cena Y esto va a ser una cena Pero con picaditas Donde cada mujer Puede Servirse Lo que quiere Claro Ya después Si quieren algún Otro plato Diferente Porque quieren comer Algo más del restaurante Lo pueden hacer Sin ningún problema Y bueno Ya eso va En el consumo De cada quien Pero digamos Que la cena El plato principal Y todo Va incluido Dentro de la experiencia Excelente Excelente O sea Que esto Es todo incluido Claro Más allá Más allá de ir a hacer Nuestro mapa De los sueños Vamos a hacer networking Vamos a pasar Un rato rico Vamos a comer Y vamos a disfrutar De Florencia Rizo Que tuve la oportunidad De ver su show Y es una genia De verdad Que ella Ella es muy buena Me encanta Me encanta Como dijiste La tuve acá En el programa Ya ni recuerdo Cuando fue Pero Creo que Creo que Tengo la La leve impresión De que la vamos a pasar Muy Muy bien Esa noche Ten la seguridad No la No la impresión Todas Me lo garantizo Todas Todas Nosotras conociendo Y teniendo una idea De lo que ella habla Y cuál es su objetivo En la charla O sea Nos reímos Todo el tiempo Y en las reuniones De producción De organización Con Floren Todo el tiempo Nos estamos riendo Entonces Eso es lo bonito También Porque hay que Reírse de la vida Y darle felicidad Siempre que se pueda Porque definitivamente También todo esto Está presente En nuestros pensamientos Y al ser felices No es que Esté diciendo algo Que no es así Pero de verdad Cuando uno Mira todo con positivismo El caminar El camino Es diferente Y la trayectoria Es otra cosa Completamente diferente Ari se nos olvidó Decirte que también Vamos a tener Un photobooth Ahí A la entrada Del sitio Entonces también Cada una Se va a poder tomar Una foto Cuando entra Con Kia ¿Ya? Donde Van a estar Precisamente En eso Al volante Y de frente En el carro Pues teniendo Todo ese camino Por delante Para empezar A recorrerlo Porque La idea es que Ese día Empiece su recorrido Por todos sus sueños ¿Sabes que yo tuve La oportunidad De escucharla A ella En un evento Donde también Fue sponsor Y es impresionante Y es motivador Todo lo que ella cuenta ¿No? De cómo De cómo se tuvo Que poner al volante De todo esto Y Estoy segura Que esa historia También las va A motivar A muchas de las mujeres Es momento De hacer otra pausa Musical No se vayan Que ya volvemos Con más De Girls Compower Hoy en Crece y Comparte Con Ari Por Contigo Radio Ya volvemos Y estamos de vuelta Con más de Crece Y Comparte Con Ari Por Contigo Radio Hoy estamos hablando Con Caro Y con Gina De Girls Compower Y de este Hermoso evento Que van a tener Próximamente En el mes de septiembre Para hacer Un mapa De los sueños Un vision board O ¿Cómo le dicen también? El mapa del tesoro Mapa De los sueños O tablero de visualización Tablero de visualizaciones Bueno Estábamos hablando Un poquito De todo lo que vamos A tener Esa noche Vamos a tener Una Vamos a disfrutar De la gastronomía De el lugar Vamos a tener Unos traguitos Un photobooth Donde vamos a tomarnos Una foto ahí Con el volante En la mano Dirigiendo nuestro camino Y orientadas Hacia donde queremos llegar Pero quiero hacerles Una pregunta ¿A quién va a Sabemos que es A mujeres Pero cuál es El target Yo Mamá Con mi muchachito De tres años ¿Lo puedo llevar? No No Lo que queremos Es De ese regalo Ese regalo Mira Sin decir Que no disfrutamos El tiempo Con nuestros hijos Pero a veces Sacrificamos Mucho El tiempo Con nosotros O sea Siempre somos Las últimas En la lista De prioridades Entonces La verdad Es que queremos Intencionalmente Que la mujer Cede ese espacio De desconectarse De las exigencias De su vida Como mamá De su vida También como empresaria Como emprendedora Y que logre Darse un regalo Para reconectar Con la tranquilidad Con la diversión Con el conectar Con otras amigas Como Del estrés De la rutina Diaria Y tener un espacio Donde en verdad Se va a divertir Literalmente Va a compartir Tú sabes Que las mejores experiencias Se viven Entre amigas O sea Yo no sé Si los hombres Lo gozan tanto Como nosotras Pero nosotras Entre amigas La pasamos Demasiado bien Entonces La experiencia Está muy diseñada Para que todos Nuestros sentidos Se despierten Lo disfrutemos Al máximo Claro Yo quise hacer La pregunta Perdón Yo quise hacer La pregunta Porque muchas mamás Dicen Ay bueno No importa Yo me voy con el muchachito Y no se van a desconectar No van a poder disfrutar De la experiencia Entonces Ustedes Con anticipación Porque todavía Tenemos tiempo Con anticipación Ustedes van a buscar A quien endosarle El muchachito Para esa noche Ustedes poder disfrutar De estar con otras mujeres De comer con calma Porque cuantas veces No nos ha tocado Comer con el muchachito Acá dándole la cosa Entonces Claro Nosotras ya somos Mamás de niños más grandes Ya nosotros No lidiamos con eso Pero sabemos Que hay muchas mujeres Que todavía están Con los muchachitos Chiquiticos Ok Fecha del evento 25 de septiembre 25 de septiembre 7 de la noche En el restaurante Consentido En Brickell Abajo Del edificio Del Jade Ahí Sobre la bahía De Brickell Lleguen con tiempo Organícense Ahí siempre Hay parking Alrededor En la calle O hay ballet También Que va a estar disponible Entonces Allá Las esperamos Claro Justo les iba a preguntar Eso Sobre el estacionamiento Lleguen con tiempo No lleguen sobre la hora Para que puedan estacionar Con calma Para que no lleguen Así todas agitadas Lleguen relajadas Ustedes llegan Tipo seis y media Para buscar Donde estacionarse Caminar con calma Llegar fresquecitas Y no como muchas veces Me ven a mí llegando Así agitando el abanico Porque ven Porque vengo corriendo Porque salí tarde Sí Entonces Ya saben No se pueden Perder O no pueden Faltar A este evento De Girls Con Power Experience Que es el 25 de septiembre A las 7 de la noche En el restaurante Consentido En Brickell Esta es una noche Para desconectarnos Y conectar Con nosotras Y con otras mujeres Es una gran oportunidad De hacer networking ¿Cuánto tiempo Se le va a dedicar Al networking? Ari Normalmente le dedicamos Entre media hora A 40 minutos Pero igual En todo el tiempo Del evento Igual hay interacción Entre ellas Están en las mesas Al final También Inclusive A veces Tenemos marcas Y bueno Y ya se han unido Algunas Donde quiere Cada una Con su emprendimiento Dar un regalo Aportar con algo Que alguna de las mujeres Se lleve algo de eso Hacemos rifas Entonces Ahí al final También hay un momento En el que ellas También van a poder Conectar Nuevamente Bueno Si necesitan Bolígrafos Contigo Radio Les pone a disposición Los bolígrafos Para que los puedan Compartir esa noche Y cada una Se lleve Su bolígrafito De Contigo Radio Que están bien bonitos Los bolígrafos Son negros con dorados Por favor Allá los esperamos Claro Ustedes me dicen La cantidad Y ahí los van a tener Para que puedan Tener allí Con todas las muchachas Con todas esas mujeres Que quieren desconectarse Para conectar Con ustedes Con ellas mismas Ok Redes sociales Tanto de ustedes Como de Girls con Power Por favor Ari en Instagram Estamos como Girls con Power Estamos las dos Gina y yo Creando contenido Para estar todo el tiempo En contacto Con nuestra comunidad Y a nivel personal La mía es Carito García C Pero el carito Es con K Carito García C Y Ginny Las tuyas El mía es Arroba Gina Molinares Z Perfecto Allí las pueden Empezar a seguir Las entradas ¿Dónde las pueden adquirir? ¿Cómo pueden adquirir Las entradas Para asistir A esta experiencia? Pueden En Ticket Play Y también Si pueden ir a nuestro perfil Y ahí en el link Que está en la biografía Está Puesto Pues disponible Para facilitarles El proceso Y si no lo encuentran O lo quieren hacer Más fácil Pueden ir a la página web De la radio Contigo Radio US.com Porque ahí vamos a tener Toda la información Con el enlace Para que ustedes Pinchen ahí Y compren su ticket Para participar En esta experiencia Ahí vamos a estar Contigo Radio Va a estar presente Apoyando a estas hermosas mujeres Que definitivamente Lo que buscan Es la unión De todas nosotras Porque unidas Somos más fuertes Siempre lo digo Y que cuando uno brilla Brillamos todas No se necesita Apagar la luz De absolutamente nadie Para brillar Al contrario Imagínate Tú brillando Yo brillando Todas brillando Todo lo que podemos iluminar Es gigante Es gigante Es fantástico Así que Señoras Feliz Y encantada De haberlas tenido Este ratito Hoy acá En Crece y Comparte Con Ari Ya saben Toda la información La pueden encontrar A través de www.contigoradious.com O en las redes sociales De Girls Compower Que allí también Tienen el enlace Para comprar los tickets Y hemos llegado Al final del programa Por el día de hoy Las dejo para que ustedes Se despidan Y cerramos el programa Ari Gracias por invitarnos Nuevamente Nos encanta Contigo Radio Sabes que te seguimos Que te admiramos También por toda la labor Tan linda que haces Por conectar Porque tú también Has sido pieza clave Y fundamental Para todas nosotras Para unir comunidades Y de verdad que Te lo agradecemos En el alma Y en el corazón Haces una labor preciosa Gracias por tenernos aquí Por abrirnos las puertas Por darnos la oportunidad De hablarles a todas las personas Porque los hombres También que nos ven Que unidas Somos más fuertes Y que estamos aquí Para abrir todos esos espacios Espacios de entretenimiento Espacios que nos dan Salud emocional Mental A todas las mujeres Y sobre todo A todas las mujeres Latinoamericanas Que estamos aquí Luchando Por nuestros sueños Entonces Gracias Y en Girls Con Power Están todas Más que bienvenidas Gracias ¿Quieres decir algo? Sí Quiero decirles Recordarles a la comunidad Que es necesario Hacer que nuestros sueños Cobren vida Reconciliarnos Con esa idea De brillar Con lo que nos gusta Lo que nos apasiona Con lo que queremos Con lo que queremos Expresar Nuestro poder Entonces Esta es la oportunidad Para que Lo puedan hacer En compañía De mujeres Que al igual que Muchas Estamos en la misma Sintonía De hacernos Brillar De empoderarnos De acompañarnos Y de hacer Como dice tu lema Que seamos mucho más fuertes Así es Y bueno Con esto Cerramos el programa Pero antes Recordarles lo de siempre Ser bueno está de moda Hay que ser bien Sin mirar a quien Y unidos Somos más fuertes Nos vemos Este En este evento Para crear Nuestro mapa De los sueños Y poder proyectar Todo 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 eso Que queremos Y anhelamos Así que Nos vemos En un próximo programa Y ya saben Busquen toda la información En www.contigoradios.com Y síguenlas En sus redes sociales Girls Con Power Nos vemos la próxima Crece y comparte con Ari Fue presentado por Global Parcel System Envíos a Venezuela 23 años Haciendo la diferencia Jain Vázquez Abogado de inmigración Ayudando con las necesidades migratorias Astus Diseño gráfico E impresiones Rosemary Paloma Insurance Tu agente de seguros Para vida Y salud KP Brand & Visor Estratega De marcas Oriana Higuera Fotografía Tu visión Nuestro enfoque María Isabel Valvo Estilista profesional Descubre tu mejor versión En cada mechón ¿Qué es lo que se puede hacer?